Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del COVID-19 en Capitán Sarmiento a este día jueves 12 de noviembre. Hoy tenemos 8 nuevos casos positivos de COVID-19 y un vecino recuperado. Significa esto que en todo el partido de Capitán Sarmiento hay 35 vecinos con el virus positivo hasta el momento. Por lo menos son los casos que están confirmados. Desde el comienzo de la cuarentena se han contagiado 602 personas de las cuales 556 se han recuperado. Hay 4 vecinos internados en el Hospital San Carlos, uno más que en el día de ayer. Solo uno de los 4 se encuentra utilizando uno de los respiradores. 105 personas se encuentran aisladas en forma preventiva. Hay 14 hisopados, ya realizados. Se está a la espera de la llegada de los resultados. 1615 hisopados se realizaron desde el comienzo de la cuarentena y como todos sabemos 11 vecinos lamentablemente han fallecido con coronavirus en Capitán Sarmiento. Estos son los datos actualizados a este día jueves 12 de noviembre.